Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Equipos que podrían pagar el millonario sueldo de James Rodríguez. Luego de hacerse oficial la rescisión de su contrato con el Olimpiakos de Grecia, el mediocampista colombiano James Rodríguez fue puesto en la órbita de la Liga MX, pues como agente libre, el ex Real Madrid sería un fichaje de lujo dentro del fútbol mexicano en el próximo mercado de traspasos de verano. Clubes como el América, Cruz Azul, Humas, Toluca Rayados y Tigres de la UANL fueron señalados como candidatos a tener al crack colombiano en sus filas, pero son pocos los equipos de la Liga Azteca que podrían costear su alto salario. Pese a que su fichaje no representaría ningún gasto, el sueldo de James Rodríguez entra en el presupuesto de pocos equipos en el fútbol mexicano y de acuerdo a la información de TV Azteca, solo un pequeño grupo de clubes podrían financiarlo. De acuerdo a la fuente citada, James Rodríguez firmó un contrato con el Olympiacos de Grecia a cambio de 6 millones de dólares por temporada, sueldo que solo unos cuantos equipos de la Liga MX podrían soportar. Según el sitio de Azteca Deportes, ese sueldo solo podría ser pagado por equipos como las Águilas del América, la Máquina del Cruz Azul, los Rayados de Monterrey, los Tigres de Nuevo León, los Diablos Rojos del Toluca y los Pumas del Alinam, aunque no descartan la aparición de un club excéntrico que replique lo que hizo Gallos Blancos de Querétaro con el fichaje de Ronaldinho. James Rodríguez comenzó su carrera en el Envigado de Colombia, pasando muy joven a las filas de Banfield de Argentina, desde donde emigró a Europa con el Porto de Portugal, para posteriormente jugar en el Asmónaco de Francia. Muchos jugadores han sonado como fichajes bomba. Luis Suárez no es el único que les ha roto el corazón a los aficionados mexicanos. Los seguidores de Toluca saben del sufrimiento. Este mismo se ilusionaron con la posible llegada del también uruguayo Edinson Kovani y del neerlandés Lac de Jong. Luego de fracasar en el clausura 2022 y tener que pagar la multa por ser uno de los tres otaneros, Toluca decidió abrir la cartera y buscaba un bombazo. Se habló de las negociaciones por Edinson Kovani, pero el uruguayo prefirió seguir en Valencia. Los Diablos Rojos también buscaron al neerlandés Luup de Jong para la apertura 2022, pero no lo pudieron convencer y ahora delantero del PSV sumó su segundo rechazo a la Liga MX. Antes también se negó a jugar para el América. También Toluca intentó fichar al colombiano al ser ofrecido por su representante. También América mostró interés, pero él, Tigre, prefirió al Rayo Vallecano. Por otro lado, exhiben a la barra de los Diablos Rojos en Seú y piden sanción en su contra. La barra del conjunto de los Diablos Rojos del Toluca dentro de la Liga MX podría ser sancionada por la comisión disciplinaria de la FemexFood después de ser exhibidos en las tribunas de Seú en el partido frente a los Pumas UNAM. De la jornada 15 del torneo apertura fue en las mismas redes sociales del conjunto de los choriceros donde se exhibió que su barra asistió al partido de visitantes, algo que está prohibido por parte de la FemexFood y por lo cual muchos aficionados exigen una. Sanción en su contra por romper esta regla. Gracias por su apoyo en Seú Diablos Rojos. A tomar revancha en casa el próximo domingo. Rojo de mi vida publicó la página oficial de Twitter de los Diablos Rojos tras el partido de la jornada 15. En el vídeo se puede apreciar un gran número de aficionados de los Diablos Rojos del Toluca en una de las cabeceras del estadio de Ciudad Universitaria, por lo que muchos aficionados creen que rompieron la regia de no asistir a los grupos de animación a los partidos de visitantes. Estas quejas vienen por las sanciones que han recibido las barras de equipos como los rayados de Monterrey, además que la misma barra del Deportivo Toluca ya fue sancionada en una ocasión en la jornada 8 por asistir al partido contra Pachuca en el estadio Hidalgo.